Eres tú María el primer sagrario En ti el pan de vida Se hizo alimento para el mundo Mujer eucarística De tu mano adoramos a tu hijo Que vive y reina Tanto amó Dios al mundo Que a su único hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en él No muera más tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Tanto amó Dios al mundo Que a su único hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en él No muera más Tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Está presente Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Por tu sí María La historia de la humanidad Fue dividida en un antes En un después De tu hijo Jesús Él está vivo Vivo Pana sería nuestra fe Vivo Pero está vivo Que regalo María Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Su sangre me sana Y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Jesús está vivo Está vivo Está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente 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 Y yo le adoro Reverente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!